Comando Nacional de Campaña, el Partido Vamos por una Guatemala diferente, agradece el respaldo invitado por la sociedad guatemalteca de nuestro proceso electoral, otorgándonos respeto a preso y consideración a nuestras insistencias a nivel nacional, departamental y municipal. Respaldo que valoramos y tendremos siempre presente. Dos, agradecemos también el respaldo electoral que nos ubica como la primera fuerza política y generando el Congreso de la República, con por lo menos 41 diputados electos, ya que otras diputaciones están por decidirse y resolverse, por ser además la mayor fuerza política a nivel del Poder Municipal, con 131 alcaldes y posporaciones electos, a nivel nacional y de manera especial agradecer el respaldo manifestado al licenciado Luis Suárez y a mí, por medio de 431.438 votos, que nos ubican en la tercera posición en la elección a presidente y vicepresidente de la República. Tercero, el Partido Vamos por una Guatemala diferente reconoce el importante trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y por cada una de las juntas electorales principales y parlamentarias, así como por la junta de la sectora de votos, que de forma voluntaria dieron sus servicios al país durante el proceso electoral. Cuatro, reafirmamos los postulados y principios ideológicos del Partido Vamos por una Guatemala diferente, que por medio de sus distintos órganos, dirigentes y sus representaciones legislativas y municipales, mantendremos la coherencia y el compromiso al servicio y a la defensa de los intereses de nuestro país. Cinco, asimismo, el compromiso ante la sociedad de cumplir nuestras funciones en defensa de los intereses nacionales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado de Guatemala y velando por el fiel cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala.